en este vídeo quiero mostrarles cómo podemos crear un videojuego estilo plataformas usando pilas engine 2 la mecánica que vamos a implementar es muy simple yo puedo manejar a este personaje con el teclado puedo saltar arriba de los enemigos para eliminarlos y si esos enemigos tocan al protagonista el protagonista muere para hacer este mini juego está esta mecánica básica vamos a ver unos cuantos conceptos de pilas vamos a ver colisiones cómo funcionan los sensores vamos a ver cómo se puede desplazar la cámara siguiendo al personaje y algunas cosas más así que empecemos lo primero que vamos a hacer es crear un proyecto cuando creas un proyecto de cero pilas lo que hace es entregarte una escena básica con dos actores nosotros vamos a quedarnos solamente con la plataforma que está acá abajo así que voy a elegir este actor que está acá voy a eliminarlo lo puedes eliminar desde el menú o incluso lo puedes eliminar pulsando la tecla x del teclado ahora vamos a crear un actor básico este actor básico lo primero que va a tener es una imagen vamos a elegir una imagen para nuestro protagonista y le vamos a asignar una figura física la figura física lo que permite es que este personaje puede interactuar con el resto del escenario vamos a tratar de ajustar el área del personaje para que sea lo más parecido a la la imagen y fíjate que si pulsamos ejecutar ya el personaje va a poder posarse sobre la plataforma lo único malo hasta ahora es que si te fijas con los parámetros por omisión que pone pilas está esta caja esta figura de colisión tiene un rebote con la plataforma así cuando el personaje cae fíjate que da como un pequeño salto lo primero que vamos a hacer es quitarle ese rebote tenemos que volver a la a la sección de simulación física y donde dice rebote llevarlo a cero otra cosa que tenemos que cambiar es este atributo que dice sin rotación fíjate que ahora funciona como se espera y de qué se trata este parámetro sin rotación porque lo voy a seleccionar si yo no lo seleccionó lo dejo como viene de fábrica fíjate que cuando el objeto toca la plataforma se cae hacia un costado esto es porque el objeto intenta simular la colisión con la plataforma y todavía no le dijimos que nuestro nuestro personaje de videojuego va a ser controlado por el usuario y no queremos que haga esto que se caiga así que vamos a seleccionar sin rotación y ahí ya se comporta como queremos ahora vamos a trabajar un poco en el código del personaje para que se pueda mover con el teclado así que lo que tenemos que hacer es pulsar acá donde dice código para que se expanda el panel y vamos a ver el código que va a ejecutar el actor cuando entre en la escena este método que está acá a iniciar es el que se ejecuta una vez que el personaje aparece en la escena y actualizar es el que se va a ejecutar 60 veces por segundo lo que voy a hacer primero es borrar este código de acá el actualizar y voy a usar una receta de código las recetas yo no mostré en otro tutorial pero básicamente es una una porción de código que nos ayuda a escribir un poco y nos da como el primer empujón para que podamos escribir código vamos a usar una receta que se llama controlar el movimiento del actor fíjate que agrega todo este código que está acá para que ya podamos empezar a programar y ahora vamos a ver paso a paso cómo cómo es que este código funciona si yo si ejecuto el juego como está hasta ahora el personaje ya puedo controlarlo con el teclado tiene una determinada velocidad y fíjate que en el personaje siempre está mirando hacia la derecha de la pantalla si está mirando en esta dirección vamos a hacerle un par de cambios para que para que funcione como un personaje de videojuegos estilo mayoros primero velocidad es algo que yo puedo ajustar no puedo ponerle un valor menor como por ejemplo 1 para que sea más lento o un valor incluso no sé 10 para que sea mucho mucho más rápido inicialmente me parece que el valor que tenía al principio 5 está bien y podemos empezar a ver las líneas de código que vienen más abajo esta condición que está acá intenta consultar si el usuario está pulsando la tecla izquierda y el teclado si la flechita que va hacia la izquierda si lo hace lo que simplemente le pide al personaje que se mueva hacia la izquierda así que justo en esta parte de código nosotros vamos a espejar al personaje para que mire hacia la izquierda esta otra parte de código en la que se encarga de hacer que el personaje se mueva hacia la derecha así que lo que vamos a hacer es algo muy parecido le vamos a poner la variable espejado a false y entonces ahora fíjate que cuando el personaje empieza a reaccionar al teclado se mueve hacia la izquierda y hacia la derecha es decir invierte la imagen la logra espejar hacia un lado y hacia el otro acá un pequeño consejo vos cada vez que hagas cambios sobre el código podés ir al botón que está acá arriba ejecutar el código y cuando pulses detener vas a volver de vuelta al editor ahora si haces esto constantemente es mucho más práctico hacerlo de otra manera que es usando el teclado es decir si vos pulsas estando en el editor la tecla control s el juego se va a ejecutar y si apretas la tecla escape vas a regresar al editor yo estoy más acostumbrado a trabajar directamente así con el teclado así que ahora en más lo voy a lo voy a hacer de esa manera voy a pulsar control s para ejecutar y escape para regresar al editor otra cosa que tenemos que cambiar de acá es el comportamiento del personaje cuando se pulsa la tecla hacia arriba porque como está diseñado ahora lo único que trata de hacer es empujar el personaje hacia arriba y como éste va a ser un juego de plataformas lo que en realidad queremos es que se impulse el primer parámetro el cero que está acá significa cuánto se va a mover el personaje o cuál va a ser la fuerza que le vamos a aplicar horizontalmente mientras que este otro número que está acá es el valor que nosotros le vamos a dar al impulso vertical fíjate que el resultado ahora es que si yo pulso la tecla hacia arriba el personaje da un salto bastante alto y un poco más siguiendo abajo en el código esta parte no la vamos a usar y ya más o menos tenemos algo algo básico sin embargo fíjate que tiene dos problemas uno es bastante evidente el personaje se mueve por la pantalla pero no tiene ningún tipo de animación no mueve los pies no parece que estuviera caminando sino que se estuviera moviendo congelado ese es uno de los problemas el segundo problema es que si yo hago hacia arriba con el teclado y vuelvo a pulsar la tecla muchas veces el personaje está obedeciendo al teclado pero no a la física del escenario realmente yo quisiera que el personaje sólo pueda saltar cuando está tocando el piso así que ahora vamos a tratar de resolver esos dos problemas empecemos por la animación para hacer animaciones en pilas tenemos que abrir este panel que aparece acá arriba el que dice animaciones y pilas nos va a listar todas las animaciones que ya vienen incluidas en el motor obviamente yo puedo crear mis propias animaciones pero vamos a aprovechar las que ya trae pilas en particular esta animación que sirve para que el personaje parezca que se está moviendo por el escenario esta otra animación no la vamos a usar de escalar y también vamos a usar estas otras dos animaciones la del personaje saltando y cuando está parado esta animación debimos caminar la podemos utilizar usando esta receta que aparece justo acá podemos copiar y pegarlo justo en donde se está haciendo el movimiento del personaje hacia la izquierda y hacia la derecha fíjate que ahora cuando lo ejecuto y pulso una tecla el personaje ya se empieza a mover a un detalle cuando no pulso hacia la izquierda y hacia la derecha el personaje sigue corriendo porque obedece al cambio de animación que yo le pedí hacer así que lo que tendría que hacer acá es colocar una nueva condición que sería algo así si no este es el símbolo de negación de la condición si no se está pulsando la tecla derecha en ese caso vamos a poner la animación parado ah perdón es mismo para entonces ahora fíjate que cuando hago hacia la derecha el personaje camino cuando suelta el teclado regresa a su a su animación de reposo ahora veamos el problema que les comenté hace hace un momento si yo hago hacia arriba muchas veces el personaje puede incluso quedar volando en la pantalla si es apretar la tecla hacia arriba para resolver este problema lo que vamos a hacer es limitar la posibilidad del personaje a realizar un salto vamos a hacer que el personaje solamente pueda saltar cuando está tocando el suelo con los pies y para eso vamos a usar un sensor un sensor básicamente es un elemento que nosotros le podemos anexar al actor vamos a hacer un sensor vamos a hacer un sensor y en la parte de abajo donde dice sensores podemos crear un sensor que fíjate que se ve como simplemente como un rectángulo ese rectángulo que no lo que nos va a posibilitar es chequear colisiones con otro tipo de actores que hay en el escenario yo este sensor lo puedo por ejemplo poner en la parte de arriba del personaje en la cabeza para detectar si está por ejemplo golpeando un bloque con la cabeza si es que quiero que esa sea la mecánica de mi juego o en nuestro caso lo que vamos a hacer es que esta área de colisión esté justo en los pies del personaje y a los sensores es conveniente siempre ponerles un nombre yo le voy a poner pies a estos sensores y con esto tengo todo listo ya para empezar a escribir el código que permita que el personaje solo salte cuando está reposando sobre una plataforma lo que voy a hacer es ir de vuelta al editor de código y primero voy a asegurarme de tener una variable con la cual yo me pueda referir a esos a ese sensor en particular desde el código lo que voy a hacer es darle un nombre pies le voy a decir al código que es de tipo sensor esa esa variable y en el método iniciar lo que voy a hacer es conectar el sensor pies al sensor que tiene el actor esto es importante porque a partir de ahora yo voy a poder referirme a los sensores directamente escribiendo la sentencia dis punto pies con esto voy a poder acceder a todas las propiedades que están dentro de este sensor la que nosotros vamos a utilizar esta vez es esta propiedad que se llama cantidad de colisiones cantidad de colisiones simplemente me va a devolver un número que va a ser la cantidad de actores con los que el sensor está entrando en contacto así que lo que voy a hacer es simplemente poner esto en una variable por ejemplo cantidad y para mostrarte cómo cómo realmente está funcionando o cómo funciona mejor dicho esta esta propiedad lo que voy a hacer es colocar un observador en pilas que me permite visualizar esa variable en tiempo de ejecución fíjate que ahora cuando ejecuto el juego aparece en la parte de arriba de la pantalla un numerito que me dice cuántos objetos están en colisión con él con el sensor y yo hago hacia arriba fíjate que la variable dice 0 si toco la plataforma vuelve al valor 1 esa es la variable que yo voy a usar como control para saber si el personaje está o no tocando el suelo así que simplemente voy a decir que cuando el usuario pulsa la tecla hacia arriba no voy a hacer que el personaje salte inmediatamente sino que también voy a consultar si la cantidad de actores con los que está entrando en contacto el sensor es mayor a 0 esa va a ser como mi sinónimo de decir que el personaje está parado sobre una plataforma así que ahora fíjate yo pulso la tecla hacia arriba y no importa cuántas veces pulse la tecla el personaje solo va a saltar cuando está pisando una plataforma también puedo usar esta variable esta variable cantidad para aplicarle una animación al personaje yo puedo decir por ejemplo que si la cantidad es exactamente igual a 0 pero el personaje está en el aire, el personaje está saltando así que vamos a ponerle la animación salta de esta forma y fíjate que ahora cuando salto al personaje reacciona con una animación y cuando me caigo de una plataforma también reacciona con una animación ah por cierto algo que no comenté es que yo hice que el área de colisión del sensor sea un poco más grande que el área del personaje y eso yo en general lo hago porque resulta bastante conveniente para hacer que el personaje pueda escalar plataformas como te mostré ahí es decir el personaje fíjate que al entrar en contacto con la plataforma acá en este punto a ver si se puede ver fíjate que en este punto logra tocar con el sensor el borde de la plataforma y eso permite que siga saltando para hacer como un efecto de escalado sobre la plataforma eso hace que el juego tenga bastante jugabilidad a pesar de que es un detalle muy pequeño es interesante agregarlo en un juego ahora vamos a hacer que el personaje se pueda mover por la pantalla fíjate que si yo hago clic y arrastro el escenario tengo la posibilidad de moverme por una pantalla un poco más grande que la que se ve en este rectángulo esto es bastante conveniente porque por ejemplo podés elegir esta plataforma pulsar la tecla D para clonarla para que se duplique y hasta podemos empezar a darle forma al escenario podemos empezar a agregar algunas plataformas fíjate que hay un límite en el escenario yo ahí ya no me puedo mover más hacia la derecha sin embargo yo puedo ir a las propiedades de la escena que está acá arriba y puedo hacer que el escenario sea mucho más grande por ejemplo que sea de unos 2000 píxeles con eso ya hago que el escenario se mueva un poquitito más hacia la derecha que sea un poco más extenso otra cosa a tener en cuenta es que cuando yo me estoy moviendo por el escenario en modo edición también estoy cambiando la posición de la cámara en ese momento fíjate que cuando yo elijo la escena y me empiezo a mover esos numeritos que se mueven ahí que dice cámara X y cámara Y me están dando la pista de que yo en realidad estoy cambiando la posición inicial de la cámara es decir si yo ejecuto el juego ahora mi personaje va a estar casi saliéndose de la pantalla y si se mueve por el escenario voy a perder la pista de donde está ubicado vamos a hacer que cuando el juego se ejecute la cámara no pierda de vista en ningún momento al actor para eso lo que vamos a hacer es volver al editor de código eligiendo al personaje protagonista y vamos a usar una función que se llama seguir al actor seguir al actor es una función que espera un parámetro espera una referencia al actor que tiene que tiene que seguir y opcionalmente tiene otros parámetros pero nosotros lo vamos a dejar así nada más porque ya esta cámara básica que siga el personaje a mí me sirve para lo que tenía en mente ahora estamos listos ya para crear al enemigo del videojuego voy a colapsar el editor de código y voy a hacer algo parecido a lo que hicimos al principio con este personaje voy a crear un actor lo voy a colocar en esta parte de la pantalla voy a elegir una imagen por ejemplo una imagen de un enemigo que sea por ejemplo como este y voy a asignarle una figura física para que pueda reposar sobre la plataforma voy a hacer algo bastante parecido sin un rectángulo con un tamaño que se ajusta a la imagen y ahí ya casi el personaje está listo ahora para que sea más interesante lo que vamos a hacer es asignarle una animación pero a diferencia de con el protagonista vamos a crear una animación desde cero voy a abrir el botón animaciones voy a pulsar el botón crear una animación voy a dar un nombre va a ser enemigo y voy a elegir los cuadros de animación que quiero mostrar para la animación voy a elegir este cuadro de animación y este otro cuadro de animación que está como un poco más aplastado el enemigo fíjate que ahí el efecto queda bastante bien la animación tiene 10 cuadros por segundo lo puedo hacer un poquito más rápido 15 cuadros por segundo y ya puedo empezar a utilizarlo dentro del juego voy a copiarme esta animación y voy a colocar el código que copié dentro del método iniciar ahora en un juego de plataformas es muy común que los enemigos tengan un comportamiento dentro de la pantalla es decir, como una especie de inteligencia artificial muy básica lo que generalmente hacen los personajes en los videojuegos de plataformas es realizar un movimiento de izquierda a derecha sobre la plataforma como si estuvieran patrullando así que vamos a implementar eso directamente usando código como hicimos anteriormente voy a abrir el editor y esta vez voy a trabajar sobre el método actualizar lo primero que tenemos que hacer es crearnos una variable que sirva para almacenar la dirección de movimiento que va a tener el personaje yo voy a hacer esa variable con este nombre le voy a poner dx que va a ser un número y lo voy a inicializar con un valor por ejemplo podría ser 1 el valor y a esa variable la vamos a utilizar como parámetro para desplazar al personaje horizontalmente fíjate que lo voy a hacer usando este operador que es el operador de incremento de variables este que está acá que dice más igual porque lo que estoy buscando es que el personaje se mueva en cada instante de acuerdo a esta variable fíjate que si yo dejo el código así y lo ejecuto el personaje se va perdón vamos a poner esto acá el enemigo se va a mover hacia la derecha de la pantalla y se va a mover en esa dirección porque yo tengo la variable de x con el valor 1 si le pongo un valor negativo por ejemplo menos 1 voy a hacer que el movimiento se haga hacia la izquierda de la pantalla y obviamente si le pongo un número más chico o más grande lo que voy a hacer es cambiar la velocidad de ese personaje ahora habrás notado que el personaje se cae de la plataforma esto no es lo que queremos que suceda así que lo que vamos a hacer es implementar una estrategia para que el personaje cuando llegue al borde de la plataforma cambie su dirección es decir cambie de sentido y vaya en la otra dirección eso lo vamos a hacer utilizando sensores algo muy parecido a lo que hicimos antes pero algo más complejo vamos a abrir nuevamente el panel de propiedades con el enemigo seleccionado y vamos a crear dos sensores para detectar en qué momento el personaje se cae de la plataforma lo vamos a hacer de esta forma este va a ser el sensor izquierdo y este va a ser el sensor derecho y al igual que hicimos con el protagonista vamos a ir al código y vamos a conectar estos dos sensores al editor voy a hacer una variable llamada izquierda con el sensor que me permite saber si caigo o no de la plataforma y el sensor derecha que nuevamente tengo que conectarlos desde el método inicial ahora bien cómo vamos a usar estos dos sensores mi estrategia es hacer lo siguiente quiero que el enemigo se mueva en una dirección por ejemplo hacia la izquierda y cuando el sensor que está a la izquierda quede completamente en el aire es decir cuando no esté colisionando con nada ese va a ser el momento en el que yo voy a detectar que el personaje está a punto de caerse de la plataforma entonces ahí es donde voy a hacer que el personaje se mueva en la otra dirección y lo mismo voy a hacer con el sensor que está hacia la derecha voy a hacer que el personaje se mueva hacia la derecha excepto cuando este sensor está en el aire cuando no está colisionando con nada ahí voy a hacer que el personaje vuelva hacia la izquierda así que voy a usar el atributo de los sensores que me permite determinar la cantidad de colisiones que hay con un sensor como hicimos con el protagonista pero lo voy a hacer dentro del método actualizar va a ser más o menos así primero voy a consultar si el sensor que está a la izquierda tiene una cantidad de colisiones igual a cero si es así significa que el sensor que está a la izquierda del personaje está en el aire así que en ese caso lo que voy a hacer es asignarle a la variable de x el valor 1 para que se mueva hacia la derecha y voy a hacer lo opuesto con el sensor que está a la derecha si la cantidad de colisiones es cero voy a poner esta variable en menos 1 para que el movimiento se haga hacia la izquierda a ver no existe un sensor que se llame izquierda creo que le puse de otra manera se llama a izquierdo y derecho voy a renombrar esto voy a poner izquierda y derecho así coincide con el código bueno, fíjate que ahí ya el personaje se empieza a mover hacia la izquierda y hace la derecha no se cae de la plataforma pero siempre está mirando en la misma dirección así que vamos a usar el atributo espejado como hicimos con el protagonista para que mire en la dirección a la que se está moviendo a ver, si el personaje va hacia la izquierda el espejado lo vamos a poner en falso cuando se está moviendo hacia la izquierda el espejado en verdadero ah, creo que lo hice al revés esto sería cuando se está moviendo hacia la derecha y esto a la izquierda a ver ah, sí, ahí se ve bien fíjate que si bien es un poco complejo lo que escribimos fue bastante código el personaje nos quedó lo que se dice bastante genérico esto significa que va a poder funcionar en distintas partes del videojuego de manera no muy específica es decir, yo puedo por ejemplo ejecutar el juego y con mi personaje empujar a este enemigo a otra plataforma y se va a seguir se va a seguir moviendo fíjate que tiene todavía el detalle de rotar eso podríamos podríamos corregirlo ahora es algo que hice con el con el protagonista pero me olvidé me olvidé de hacer con el enemigo le voy a poner así en rotación esto era lo que te quería mostrar digamos, yo lo puedo empujar y va a seguir funcionando va a seguir respetando la orden que le di e incluso si coloco otros elementos en la pantalla por ejemplo, no sé creo un par de cajas de esta forma el personaje va incluso a poder pararse arriba de las cajas bueno, es un poco raro lo que está haciendo pero como podés ver en todo momento el personaje hace lo que nosotros programamos pero hay un poco de comportamiento emergente digamos hay cosas que yo imaginaba que no iban a suceder pero sucede ahora algo que incluyen casi todos los juegos de plataformas es una manera de combatir a los enemigos por ejemplo si yo estoy frente a un enemigo y doy justo un salto y lo golpeo con los pies eso hace que el enemigo muera es una de las mecánicas y además si yo estoy parado sobre una plataforma y un enemigo cae sobre sobre la cabeza de mi protagonista o simplemente se lo se lo choca de frente mi personaje muere eso nosotros lo vamos a implementar ahora pero usando colisiones las colisiones son simplemente una función que podemos escribir dentro del código así como escribimos el método de iniciar el método de actualizar hay hay un método que comienza con la palabra cuando que se llama cuando comienza una colisión tened en cuenta que todos los métodos que empiezan con cuando son métodos que invoca pilas para avisarle al actor que algo sucedió en este caso que sucedió una colisión con un con un personaje dentro del juego así que yo voy a definir este método el método recibe un parámetro que es un actor así que yo lo voy a declarar acá directamente y para mostrarte cómo funciona este método cómo es que pilas lo llama lo que voy a hacer es decirle al personaje que que pronuncie el nombre del actor con el que entra en contacto fíjate que ahí cuando el personaje toca la plataforma aparece el mensaje y cuando toca al actor creo que lo podemos cambiar un poco más vamos a en lugar de mostrar el nombre actor vamos a poner OCH acá y vamos a crear un observador de pilas porque creo que se va a ver un poco mejor el observador que sea el actor que entra en contacto de esta forma fíjate ahora cuando el personaje toca la plataforma dice OCH y está mostrando el nombre del actor arriba ahora está en contacto con una caja y ahora con el enemigo esta función es bastante importante porque nos va a permitir detectar en qué momento los dos actores entran en contacto y tomar algún tipo de decisión primero tendríamos que distinguir también cuando la colisión es importante para mí porque como pudiste ver acá cuando el personaje toca una plataforma se percibe esa colisión y a mí realmente no me interesa detectar si está pisando una plataforma o no a mí me interesan las colisiones con el enemigo así que lo primero que voy a hacer es asignarle una etiqueta al enemigo del juego voy a ir a la parte de propiedades y voy a elegir una etiqueta para distinguirlo llamada enemigo y en el código voy a utilizar esa etiqueta para distinguir si el enemigo o el personaje con el que estoy colisionando es efectivamente un enemigo o no lo voy a hacer con esta función voy a consultar si el actor tiene la etiqueta enemigo y solo en ese caso me voy a interesar por la colisión vamos a hacer vamos a hacer lo siguiente vamos a tomar al actor este y lo vamos a eliminar fíjate que ahora cuando ejecuto el juego y entro en contacto con el enemigo el enemigo desaparece automáticamente ahora en los juegos de plataforma tipo Mario el enemigo me puede matar si me toca es decir si colisiona con el protagonista aunque yo puedo matarlo a él si salto y lo golpeo con los pies en la cabeza eso nosotros lo podemos llegar a distinguir desde el código de una manera bastante sencilla lo que vamos a hacer es utilizar las posiciones verticales de los dos actores y vamos a hacer una comparación para ver si estamos en este caso donde el personaje donde el enemigo toca al protagonista o estamos en este otro caso donde el protagonista golpea con los pies al enemigo ahora para implementar eso desde el código lo único que tenemos que hacer es crearnos una variable dentro del código por ejemplo acá que se llame distancia y lo que vamos a hacer es tomar la posición vertical del protagonista que en este caso es bis porque este código está anexado al protagonista del juego y le vamos a restar la coordenada i del enemigo esta distancia como para visualizarla lo que podemos hacer es mostrarla directamente usando el método decir así podemos llegar a tratar de distinguir los dos casos fíjate que cuando el personaje toca directamente al protagonista la diferencia entre las dos posiciones es de 20 píxeles cuando y cuando el personaje toca con los pies al enemigo es de 50 podríamos decir que si la distancia es mayor a 30 ahí estamos en una posición favorable para eliminar al enemigo y en caso contrario quien resulta perjudicado es el protagonista así que vamos en este caso a eliminar al actor al enemigo y en caso contrario vamos a eliminar al protagonista del juego fíjate ahora cómo funciona el enemigo toca al protagonista el protagonista desaparece si el protagonista toca con los pies al enemigo el enemigo es el que desaparece y en otro caso menos común podemos pensar que si el enemigo cae sobre la cabeza del protagonista el protagonista desaparece lo cual está está bien ahora vamos a mejorar esas colisiones porque es importante que en un juego se muestre alguna reacción visual y no que los personajes simplemente desaparezcan de un instante a otro vamos a crear una reacción en el enemigo cuando el protagonista lo golpea lo vamos a hacer de esta forma pilas viene con algunos efectos ya incluidos en forma de actor por ejemplo hay una hay un actor acá que se llama humo que es como una especie de explosión de humo si yo lo ejecuto fíjate que ese actor simplemente aparece en la pantalla y después desaparece podemos usar este actor como un sustituto del enemigo cuando el enemigo muere primero vamos a tomar este actor que está acá que lo vamos a usar como un efecto y lo vamos a marcar como inactivo fíjate que cuando lo marco como inactivo aparece traslúcido y además cuando ejecuto el juego el actor no va a aparecer esto es ideal porque en realidad nosotros queremos que este actor aparezca solo cuando el enemigo muera y a través del código queremos hacer que este actor humo aparezca ahora tendríamos que ir directamente a el código de la colisión en donde hacemos que el enemigo desaparezca y justo después de que el personaje desaparezca lo podemos hacer antes simplemente vamos a pedir la pila que clone el actor en una coordenada particular el actor va a ser humo y lo vamos a colocar en la coordenada del actor actor x actor y fíjate que ahí cuando piso al enemigo aparece la animación de la explosión de humo vamos a probarlo una vez más para que se note y voy a de paso a deshabilitar esta opción que hace que se vean las figuras de colisión porque ahora creo que ya no las necesitamos por el momento otra cosa que también puedo hacer para mejorar un poquito la animación es que el personaje cuando se elimina al enemigo yo podría hacer que el protagonista se impulse nuevamente hacia arriba ahora fíjate que el efecto es un poquito más interesante da como un pequeño salto cuando se produce la colisión con el enemigo nos estaría faltando ahora hacer una animación para cuando el personaje protagonista pierde a mí me gustaría que la animación sea una reacción un movimiento me gustaría que cuando el personaje toca al enemigo dé una especie de salto hacia arriba y después caiga por la parte inferior de la pantalla como como en Mario Bros o otros juegos de plataforma así que lo que vamos a empezar haciendo es crear un actor que sustituya al personaje y que podamos colocarlo en la escena de la misma manera que hicimos con el actor uno sin embargo Pilas no viene con un actor específico para eso así que tenemos que hacer uno nuevo voy a pulsar N para crear al actor este actor no tiene ninguna imagen asignada así que lo que voy a hacer es ir a las propiedades y le voy a elegir una una imagen que representa al personaje perdiendo podría ser esta imagen de acá y además le vamos a poner un nombre para poder identificar lo que se llama perdiendo ahora fijate que en este momento tengo varios factores en la pantalla a veces para trabajar un poco más cómodo lo que me conviene es tomar este actor que está acá y moverlo a otra escena moverlo a otra escena lo que hace es que vos puedas trabajar directamente con este actor que lo puedas modelar como corresponde y en cualquier momento poder regresar a la primera escena y seguir trabajando sobre los actores anteriores a mí me va a resultar bastante cómodo trabajar así porque en realidad lo que quiero de este personaje es que simplemente realice una animación así que le voy a asignar una figura y en el código lo que voy a hacer es que cuando aparezca en la escena de un impulso hacia arriba parecido cuando el personaje salta a ver como queda y en el método de actualizar vamos a hacerle una rotación constante una rotación bastante rápida bueno no tan rápida tal vez de 5 bueno ahí está bastante bien fijate que si bien este actor está en otra escena se llama perdiendo yo puedo de todas maneras regresar a la escena 1 y referirme a ese actor lo voy a hacer de esta forma cuando estoy en el código y lo que voy a hacer entonces es clonar al actor igual que hice con el enemigo solamente que se llama perdiendo en este caso el actor sustituto y lo voy a colocar en la coordenada X e Y del actor protagonista ¿no? del actor protagonista fíjate que ahí ya queda bastante bien excepto que me olvidé de hacer que este actor no colisione con las plataformas así que lo que voy a hacer es regresar a la escena 2 lo voy a elegir y le voy a colocar la propiedad es sensor para que no colisione con nada y voy a volver a ejecutar el juego a ver como queda entonces con lo que hicimos hasta ahora ya tenemos bastante de la mecánica del juego puedo eliminar a los enemigos me puedo mover por el escenario la cámara me sigue pero obviamente le faltan varias cosas al juego vamos a tratar de agregar algunas nada más voy a primero eliminar el suelo que está acá abajo con X para hacerlo más rápido las cajas no las necesito y a este enemigo que ya tengo definido lo puedo clonar un par de veces por ejemplo voy a hacer un enemigo que aparezca acá un enemigo que aparezca en esta otra plataforma acá hay una plataforma la cual no podía alcanzar voy a colocarlo por acá y después puedo agregarle al juego algún otro actor como por ejemplo este actor que me permite poner el juego en pantalla completa lo voy a dejar acá arriba este actor del efecto lo puedo mover el del humo lo puedo mover a una escena distinta por ejemplo la escena 2 donde están los dos actores que utilizo para las colisiones para reemplazar las colisiones y aplicar los efectos y algo más que puedo agregarle acá es un botón como el botón de reiniciar escena para que cuando termine el juego yo pueda volver a jugar fíjate que ahí ya me puedo mover por el escenario a un pequeño detalle el botón no se debería mover con la cámara así que voy a seleccionarlo voy a definir una propiedad que la tengo que hacer desde el código que se llama que el actor es fijo es esta propiedad de acá tengo que ponerla en true y voy a copiar y hacer lo mismo con el botón de pantalla completa muy bien ahí fíjate que tengo mi personaje me puedo mover puedo eliminar a este enemigo puedo eliminar a este otro y este que está acá tal vez no podría matar y con el botón reiniciar escena puedo volver a jugar el juego en sí como te comentaba tiene montones de posibilidades podés llegar a agregar niveles agregar más enemigos incluso agregar una presentación o más características pero la mecánica básica es la que estuvimos viendo acá fíjate que usamos sensores colisiones animaciones y también escribimos un poco de código sin embargo pilas incluye muchas más cosas para explorar si te pareció interesante este video te recomiendo visitar el sitio de pilas engine donde vas a encontrar muchos recursos para aprender a hacer videojuegos hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!